y lo como estamos gente con unido más de canal tercer capítulo de the ivy en shows hoy vamos a ver lo que son las anomalías y ciertas habilidades que les voy a estar enseñando conforme avance el vídeo ok en este juego que ayer de hecho justamente subir el segundo capítulo hoy posiblemente suma el tercero en este juego y habilidades ok la inteligencia artificial que contamos como guía te vaya te va a ir planificando las habilidades conforme vayas avanzando ok cada habilidad te va subiendo digamos con cierto porcentaje dependiendo de la habilidad va a ser el porcentaje que te va a ir subiendo ahora sí que aplicado a la misma habilidad aquí me refiero con esto a que básicamente las habilidades digamos que tú o ella o él tiene alguna habilidad no sé por ejemplo en ingeniería de fragatas supongamos o de pilotaje de lo que son destructores bueno básicamente esas habilidades lo que nos da una es que podamos manejar por así decirlo la velocidad más rápida de la nave obviamente que sea un destructor una fragata esto va dependiendo de la rama conforme vayas avanzando de nivel que en este caso hay nivel 3 a 69 por ciento esa barra que estoy viendo arriba en la parte superior esa barra va ir avanzando poco a poco como vayas haciendo anomalías y vayas haciendo lo que son misiones ok también avanza conforme el tiempo así que no te preocupes pero si tú le metes a lo que es la la viciada padre de de hacer anomalías o misiones vas a poder aumentar el nivel de ese de la barra de color verde verdad más rápido ok entonces las habilidades va a depender más que nada de ti como jugador depende por qué rama te quieras ir ahora sí que hay ingeniería de fragatas hay en cuanto al comercio hay mejoras de armas de armamento verdad igual mejoras de escudos como vayas avanzando el nivel se va desbloqueando los las barritas verdes que están en cada habilidad digamos que es el nivel que está teniendo que cada nivel cuesta un cierto de tiempo y lo que son la hp que es que el hp son como los es como la experiencia o el puntaje que tú vas requiriendo que ese también se consigue se conforme el tiempo digamos que tú mientras vayas a avanzar un nivel ese hp digamos que poco a poco se va ir aumentando y va a ir avanzando conforme las obras que hay también lo puedes conseguir si uno no lo creo que ganan en amarillas o en misiones si uno no recuerdo pero tú tienes que ver muy bien no tienes que ver muy bien exactamente por qué habilidad te vas a ir ok cambia es tener que posiblemente ya cuando esté subiendo hasta el canal ya hayan pasado unos cuantos meses desde que no han jugado y billet shows ok cada vez a ver que si lo voy a volver a jugar solamente que estoy subiendo algunos vídeos que tenía digamos que atrasados y es por eso que se están viendo que tengo naves brasil iniciales es porque esto de hoy ya tienen mucho tiempo que los ha grabado solamente que le estoy dando como una mini guía para que los que son nuevos en este juego es lo que si bichos pues se lo recomiendo mucho que cada vez a creer que actualmente pues ya tengo simón a lo que creo creo que era un destructor varias fragatas y naves mineras obviamente ya cuando termine de subir lo que son estos cuando no son tutoriales sino es como una guía ya estaré subiendo así mera meramente con las naves que tengo actualmente en 2021 ok estas naves obviamente son las primeras con las que empecé de hecho yo fui prácticamente los primeros jugadores junto con otros en ser de los primeros en entrar a hay bichos porque antes de que se estrenara como tal digamos que tenías que esperar un cierto margen de tiempo para poder entrar al servidor ella voy yo entre justamente creo que una hora o media hora después si me no recuerdo y listo en este caso tenemos cóndor tenemos la nave ahora sí que es por así decirlo el la cápsula verdad y la otra cada nave tiene ventajas y desventajas si te eliges un destructor posiblemente el ataque o el daño que haga el mismo destructor va a ser muy bueno la defensa también pero el problema del destructor es que la velocidad es muy baja en este caso si te eliges tal vez alguna alguna fragata la velocidad es muy rápida pero su defensa es baja y el ataque posiblemente esté o mediano ok a término medio en pocas palabras entonces tienes que saber y tienes que elegir muy bien con sabiduría verdad lo que vas a elegir o sea qué clase de nave te vas a ir o por qué clase de rama te vas a ir yo en este caso yo soy fanático de los destructores así que yo suelo elegir destructores en fragatas en caso de que ocupe ir de una constelación a otra más rápido pues la utilizaría pero de momento raro que me desplace una fraca en una fragata a otra constelación aunque a veces lo hago más que nada para para ver lo que son mis planetas ahora sí que están dominando verdad porque yo tengo ciertos planetas en zonas rojas así que tengo que estar de vez en cuando yendo y con mucho cuidado por eso es que dijo en las fragatas porque la velocidad que tienen es muy rápida les digo cabe destacar que hay ciertas habilidades por ejemplo y te están viendo ahí en pantalla lo que son las anomalías que son las anomalías prácticamente son como una lucha contra la inteligencia artificial ok tú vas a luchar entre pocas palabras contra bots pero estos bots conforme vaya avanzando el nivel de la de la anomalía los bots se van a ir poniendo más más difíciles y las naves que usen contra ti para atacarte van a ser mucho más pesadas sé que tienes que tener cuidado elegir muy bien el nivel de la anomalía porque si luego está muy complicada pero ojo a veces hay anomalías que están muy pero muy interesantes porque son anomalías de alto nivel pero que te dejan al momento muy bueno y de buena calidad puedes vender y se vende muy bien ok les digo hoy está actualmente empleo 2021 creo que bichosan sigue como tal activo les digo si me metí hace un par de semanas y lo vi muy bien de hecho creo que andaba farmeando un poco de mineral y si le digo hoy está actualmente la nave que yo tengo en la caracal la cada calle otra que estoy haciendo en proceso así que lo estaré mostrando un par de días que ya un avance actual porque les digo todavía después si ya tienen tiempo que lo subí pero que los estoy editando entonces si van a estar viendo más o menos la modalidad en pocas palabras esto es como si fuera el inicio de con pocas palabras tenemos aquí el cóndor obviamente tengo la defensa el daño por segundo el daño por segundo los misiles también podemos tener drones pero los drones están en ciertas naves podemos equipar diferentes tipos de lanzamisiles tanto pequeños medianos o grandes esto va requiriendo más espacio y mucha más energía así que tienes que tener en cuenta que cada nave tiene un distintivo de energía por así que sólo potencias entre más por así entre más avanzadas a la nave mejor va a ser la carga de energía ok entonces tienes que ir viendo muy bien la carga de energía y si quieres tener ahora sí que buen armamento pues conseguirlo ya sea comprándolo o formiando en las anomalías o en vez de cuando te mandan a un buzón o que otro no que otra recompensa por parte del juego así que no está mal que la recojas y también en los tutoriales como ya lo recordé la vez pasada en los tutoriales encontramos diferentes tipos de recompensas que son muy interesantes y muy atractivas entre ellas si me no recuerdo creo que te dan un destructor o una nave vinera si me no recuerdo es por ello que les comento si realmente ustedes quieren que siga traiendo este juego porque realmente ayer vi que tuvo más de 100 vistas lo cual me pareció muy aceptable dije bueno a la gente si le gustó recuerden también dejar su like o sea si su comentario en caso de que jueguen este juego pues ahí comenten oye jesus mira yo me llamo tal y tal casi entonces yo ya los estaré agregando ustedes agreguenme y de hecho tienen mi nip en lo que es en la parte inferior del juego así que pueden encontrarme ya sea como jesus drone y si no por el número que posiblemente lo esté dejando en la en la descripción del vídeo que hay entonces si quieren que sigan siguiendo esta clase de vídeos entonces hay que seguir apoyándonos como dejando siempre tu like y tu comentario ayer si fue muy apoyado lo cual pues les agradezco mucho que haya sido muy bien el vídeo y muchas gracias aquí tenemos también tutoriales avanzados tutoriales avanzados dejan más recompensas entre si haces tú un tutorial digamos que te dan ciertas misiones tú no tienes que completar todas las misiones simplemente con que completas una de las tres ya vas a poder así que obtener ciertos modificaciones a cambio de tu haber hecho la misión que hay aquí tenemos decir un cuestionario de tutorial básico que básicamente este para que la renuncia este cuestionario en aquel entonces creo que si manuelo fue te daban ciertas recompensas luego por el estilo y te decía de qué que de acuerdo a tu país te consideraba negar las cosas que son preguntas que te van a ir lanzando ahora sí que hay en la parte del juego desconozco si este habita actualmente creo que ya no hay creo que si encuestas para eso muy pocas les digo cuánto la nave muy buena pregunta las naves si se pueden destruir esa tú puedes destruir una enemiga y te puedes destruir tu nave una vez te destruyendo una vez una pierdes parte de lo que tenías en el inventario de la nave mente y otra es que posiblemente no recuperes absolutamente nada porque te pueden robar otros jugadores dependiendo del nivel del área donde estés ok entonces hay que tener mucho cuidado en caso de que salgan por así decirlo a otras otras partes mucho cuidado y no se lleven cosas interesantes ni cosas valiosas como minerales verdad y cuando vayan a minar tengan mucho cuidado porque si van a minar a ciertas zonas amarillas o rojas tienen que tener mucho porque luego hay gente rondando alrededor de las áreas de lo que vendría siendo de la minería vaya entonces las naves mineras cuál es el problema que tienen el problema que tienen es que si tú no te llevas por así decirlo un escudo las naves enemigas pueden interceptar tu nave y no te vas a poder mover es como un bloqueo que te hacen o te realizan a ti mismo y tu nave se queda estática hasta que destruyen la nave te pueden mover entonces hay que tener mucho cuidado una vez que tú veas que se acerca una nave y no sea minera porque a ver las naves mineras que te ataquen pues no las hay así las hay pero no te van a hacer mucho daño pero si ves que acerca una nave cuando tú estés minando y tu nave mente sea minería y se acerca una nave no sé por ejemplo un instructor o alguna fragata o algo pesado automáticamente regresate a una base regresate automáticamente a una base lo más pronto que puedas ok lo otro que les recomiendo es que siempre estén en posición mirando hacia una base directamente para que así en caso de que un enemigo o un jugador que es enemigo obviamente quiere maquila ahora si quiere derrotarlos van a poder irse directamente a la base sin tener que maniobrar porque cabe destacar que si están ahora así que al control de la base van a tener que maniobrar la nave tiene que dar vueltas de que tú das vueltas con la nave minera prácticamente ya te atacaron o ya te destruyeron tu nave así que tienes que tener mucho cuidado porque porque tienes que reparar esa nave no sale costoso no realmente no no tiene un costo grande bueno si ya llevas jugando mucho tiempo verdad pero si no pues si se te va a dificultad reparar lo que es la nave ok pero lo que son las fragatas las naves mineras creo que son lo más fácil de de reparar o sea no te piden mucho por allá que son destructores y algún otro tipo de rama de naves si están muy complicadas reparar y requieren sus ciertos porcentajes porque ojo si el enemigo te destruye ahora sí que por así decirlo como te puedo explicar si una persona destruye tu nave automáticamente la pierdes ok te costó mucho construir esa nave porque me pasó una vez que me destruyeron un caracal un enemigo justamente si un enemigo te destruye tu nave automáticamente la pierdes y no puedes recuperarla ojo con esto si te la destruyen en una anomalía si puedes recuperar tu nave pero para recuperar tu nave tienes que mandar un correo ahí mismo en el juego en el apartado de no me acuerdo si era de atención a usuarios o atención a circuit atención de jugadores atención de usuarios y ahí mandabas un mensaje diciéndole que obviamente tu nave había sido no sé derribada por alguna anomalía o etcétera y ya te devuelven tu nave pero si es otro jugador que te destruye no te van a devolver tu nave así que tienes que tener mucho cuidado hacia dónde llevas tu tu nave así que mucho ojo gente es muy bueno así como expiando gente le mando un saludo a lo que es el compañero esta canción del vídeo y nos vamos a la próxima con el tercer capítulo posiblemente sean algunas batallas sean mejorando el árbol de habilidades otras cosas más así que me voy pidiendo y nos vemos que en el tercer capítulo de y me he hecho un saludo a todos y recuerden dejar su like y su comentario en la caja de comentarios y adiós